Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quierme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas a tardas Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor Un adiós por eso pido Dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor Un adiós por eso pido Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a amar echarme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte El tiempo que dura nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas ¡Oh! Gracias